Hola chicos de Voy a Lince, soy Mim Silva y hoy les traigo una reseña muy muy padre porque les voy a hablar de Harry Potter and the Curl Child y obviamente para hablar de un libro tan esperado y que tanto quería y tal debíamos estar en un lugar que fuera igual de bonito estamos en el Callejón D, un lugar lleno, lleno de Potterheads y de magia así que acompáñenme para que les cuente del libro y conozcamos juntos el Callejón ya dentro del Callejón D tenemos nuestra mesa reservada, obviamente Ravenclaw porque yo de acuerdo con Pottermore soy de Ravenclaw y ya antes de empezarles a contar de qué se trata el libro debo decirles que está escrito como un guión literario no sé si ya lo sabían o si es como muy obvio pero muchas personas creen que está escrito como novela y no es totalmente el guión de la obra lo siguiente que deben saber es que el tiempo en la obra va a ser muy muy rápido por lo mismo de que es una obra de teatro y que obviamente no es como que se puedan expandir muchísimo pues de repente ya el tiempo ha pasado como otra vez 5 años y tú te quedas como pero calmados, calmados todos apenas acaba casi casi de nacer el hijo de Harry y ya ahorita tiene 14 años este libro comienza justo en donde dejamos la historia en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte o la película como quieran ver en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 en donde Harry Potter está dejando a sus hijos y pues obviamente Albus Severus Potter no sé qué cosa está como muy nervioso porque no saben en qué casa lo van a poner y entonces Harry lo alienta y le dice que no pasa nada que en la casa en la que él se quede todo va a estar perfecto o sea él no tiene de qué preocuparse porque ya se rompieron los desterotipos ya no es de que Slytherin sean más los Briefing Door tal y está como muy interesante que en verdad empieza justo en esa parte de la historia obviamente ya este libro está centrado en no, Potter gracias a Dios ya le cambiamos un poco y nos centramos en este pequeño hijo que tiene en Albus y tiene como muchos problemas existenciales tiene una carga muy fuerte que siente sobre él porque es un Potter y entonces entre todo este conflicto para acabarla de volar así como si la cosa no podía ir peor para el pobre niño se hace mejor amigo de Scorpius quien es el hijo de Draco Malfoy algo también bueno de esta historia es de que nos muestran más partes del mundo mágico entonces o sea vamos más al ministerio de magia vamos más a los alrededores tal porque obviamente pues los hijos de Harry que es de quien se trata la historia en sí conviven más con el mundo mágico al no ser criados por moguls y ser criados por magos pues conocen muchas muchas cosas, muchas partes más y entonces no todo el tiempo estamos en Hogwarts eso es algo muy muy padre y además nos muestran un escenario de mundo mágico tranquilo en el que pues ya estamos preocupados por nuestro señor tenebroso digo así como que les da a veces la paranoia cada tanto así de oh de seguro va a regresar oh hay algunas sectas ahí reuniéndose pero todo mucho más tranquilo de como lo vemos en las primeras películas que todo es como Voldemort, Voldemort, Voldemort no, en esta ocasión pues nos va llevando como de ah está bien y aquí es en donde empieza la profecía del niño maldito les digo que entre toda esta paranoia surgen varios rumores de que Voldemort va a regresar o de tal pero la más fuerte es de que tiene un hijo de que hay un hijo que es más o menos de la edad de Albus y pues los chismes ahí empiezan con que Scorpius el hijo de Draco es en realidad hijo de Voldemort entonces así como a Albus lo persigue su ay que mi padre tengo que ser un poter y tal a él lo persigue el que la gente lo tacha y lo rechaza por ser un hijo de Voldemort pero pues aquí es donde entra todo el clima del asunto el punto es averiguar si en verdad Scorpius es el hijo de Voldemort es el niño maldito del que tanto hablan y el que se supone que según la profecía pone en peligro la vida de Albus bueno después de tantos años ustedes decidan estar preguntando ¿qué fue de los chicos del video mágico? ¿qué es lo que está pasando ahora con ellos? bueno pues en primer lugar debo decirles que eso creo que ya lo saben mucha gente que Hermione Granger se vuelve el ministro de magia entonces está como súper padre y es el máximo poder y es muy gracioso esto sin spoiler hay un momento en el que sale la profesora McGonagall y entonces ella le dice ministro de magia no le dice señorita Granger eso me pareció muy muy gracioso pues porque uno está acostumbrado inclusive a imaginarse a la profesora McGonagall diciéndole señorita Granger y de repente es como le muestra todo el respeto el máximo respeto del mundo y ya que estamos hablando de la profesora McGonagall como ustedes saben se vuelve directora de Howard Longbutton, Neville Longbutton se vuelve profesor de herbología en Howard Harry Potter y Ron también trabajan para el ministerio mientras que Ginny trabaja para las extranjeras cortes del diario El Profesor no les puedo contar como más, más de la historia porque entonces les haría spoilers y eso no sería divertido lo que yo les puedo decir es que como una Potterman una Potterhead de corazón desde que yo era chiquitina que lo traigo como en la sangre es una historia maravillosa pero aquí voy a robar las palabras de un amigo que quiero mucho que se llama Liu y que espero que esté viendo este video y pues si no qué triste que no lo pueda en fin, él dijo algo que es muy importante o sea, este libro es perfecto para recordar la historia para que vuelvas a revivir todos esos sentimientos tan bonitos que tú sentías esas emociones que te embargaban cuando leías las primeras historias esto es lo que pasa cuando lees este libro de Harry Potter y el niño maldito otro punto muy a favor del libro es que nos presentan a un Harry muchísimo más humano ya saben, en las películas y en los libros lo vimos como el elegido, el que no tenía los mismos problemas el que nació con moguls entonces no entiende muchas cosas del mundo mágico pero en este libro lo vemos más humano porque tiene un problema que es aún peor que Baltimore y es el no saber cómo ser un buen padre ahora, lo que no me gustó es que esté escrito en forma de guión eso es como que le quita mucho muchas cosas, detalles que le pudieron haber metido hay rumores de que probablemente saquen la novela no creo, son rumores, son rumores pero estaría padrísimo que nos metieran como muchísimos más detalles de toda esta historia pero es un libro altamente recomendable para todos los podres ¿qué les pareció esta pequeña reseña opinión de Harry Potter and the Curse Child? no olviden que, pues como dato curiosito si aún quieren leerlo o quieren leerlo en español estará disponible a partir del 27 de septiembre pues por si lo suyo no es el inglés o no les encanta tanto ya saben cuándo sale en nuestro precioso idioma y también no olviden que si quieren vivir una experiencia maravillosa llena de magia, de comida riquísima deben venir a esta hermosa fuente de sodas que es el Callejón D les dejamos sus redes sociales para que chequen en dónde está ubicado también aquí abajo todos los datitos para que vengan y disfruten y la pasen de lo mejor además de que miren, también venden artículos como mi hermosa playera que dice Avada Kedavra Peach finalmente como nuestra querida J.K. Rowling dice Howard siempre tendrá las puertas abiertas para quien quiera volver a casa eso es lo que sentimos cuando leemos todos los libros y conocemos otros Potterheads soy Mim Silva, hasta la próxima